You already know who it is, el Papo V, y tú sabes lo que vinimos Siempre hay que hablarles de lo bueno, bueno, oh Yo voy contra la corriente y no voy a detenerme Hay que hablarles de lo bueno, bueno, oh Yo no vine a entretenerte, lo malo le hago frente Siempre hay que hablarles de lo bueno, bueno, oh Yo voy contra la corriente y no voy a detenerme Hay que hablarles de lo bueno, bueno, oh Yo no vine a entretenerte, lo malo le hago frente, yeah Siempre hablan de lo mismo, cantan de lo mismo Todos dicen que eres cambio, pero nada cambian Solo promueven lo negativo Es tiempo de algo distinto, que lo saqué del abismo Ahora vengo a incomodarlo y a confrontarlo Para sacarlo de conformismo Fue más rápido que el chisme, sin quitarle sentido a mi contenido Te levantas y te animas y nunca te pones triste No es un chiste, if you dance, come and beat this Pan de vida es lo que traigo, come and eat this Agua viva es lo que tengo, come and drink this La palabra es lo que traigo, come and read this Jesucristo es el camino, yo conmigo Con Dios todo es mejor, a un cielo gris se le da su color Si estoy aquí, lo ha sido por su favor Convertimos con valor Aunque no quieran vamos a seguir Buena nueva tengo para ti Con Dios todo es mejor A un cielo gris se le da su color Si estoy aquí, lo ha sido por su favor Cometimos con valor Aunque no quieras, vamos a seguir Buenas nuevas tengo para ti Siempre hay que hablarles de lo bueno, bueno Yo voy contra la corriente, no voy a detenerme Hay que hablarles de lo bueno, bueno Yo no vine a entretenerte, lo malo le hago frente Siempre hay que hablarles de lo bueno, bueno Yo voy contra la corriente, no voy a detenerme Hay que hablarles de lo bueno, bueno Yo no vine a entretenerte, lo malo le hago frente Bueno como un rico limbo, el rebueno el calzado, las timbers Reggaete que bueno el doos doos, cuando te lanzan el mira el finger Yo soy un cristiano y esa es la que hay Mi esperanza está en el cielo, no está en Dubai Adoramos con estilo, agranado nai Y al mundo le decimos bye 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 Los últimos serán primero, a Dios al pecado y su veneno Ya con los de arenal yo no me enredo De tesoro celestial soy heredero No queremos manaje buena vibra El amor todo lo equilibra Cristo es mejor libra por libra Y su ADN está en todas mis fibras Con Dios todo es mejor A un cielo gris se le da su color Si estoy aquí lo ha sido por su favor Combatimos con valor Aunque no queremos más seguir Buenas nuevas tengo para ti Con Dios todo es mejor A un cielo gris se le da su color Si estoy aquí lo ha sido por su favor Combatimos con valor Aunque no queremos más seguir Buenas nuevas tengo para ti Siempre hay que hablarles de lo bueno, bueno, oh No voy contra la corriente y no voy a detenerme Hay que hablarles de lo bueno, bueno, oh Yo no vine a entretenerte Lo malo le hago frente Siempre hay que hablarles de lo bueno, bueno, oh Yo no vine a entretenerte Que lo malo le hago frente, yeah Yeah, yeah, yeah Papo V Y ya tú sabes quién es Chino El Papo V Y esta vez junto a Dixon Carreras, papá Ey, díselo, ey, díselo, ey, díselo, ey Ey, díselo, ey, díselo, ey, díselo, ey Ey, díselo, 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 ey, díselo